Inente, vamos a ver cosas bien interesantes. Padre Eterno, por favor, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de nuestro don Yahshua, Amashia, te damos toda gavá. Omen, veomen. Pueden tomar asiento. Su servidor, repito, Dr. Javier Palacio Celorio, Rueda de la Congregación Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Vayan bajando todo el material que va a ir apareciendo en pantalla y comuníquense con los ancianos a través de los números de teléfono que están apareciendo también en pantalla, fuera de Shabbat. Y descargar el material nunca en Shabbat, sino fuera de Shabbat. Bueno, Padre Eterno, dame más luz para que yo sea luz para los demás. En tu nombre, bendito Yahshua, Amashia, te lo pido. Omen, veomen. Así pueden ir haciendo ustedes la oración personalizada, amados ajín. Si no estás suscrito al canal, puedes suscribirte al canal. Sí, dale link a la campanita. Yo no monetizo los videos. Compártanlos. Es importante darle un me gusta, si te gusta, porque así YouTube lo reconoce como un video importante. Que lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Bueno, vamos a empezar con esta reflexión, hermanos. Recuerden, los pactos es el Shabbat para hombres y mujeres y Brit Milad. Pero en sí, cuando el Eterno habla de pactos, porque quiero recordarles que en la recta, en la recta, en esa recta final, 108, estamos viendo sobre que estáis de pie. Sí, estáis de pie. Y entonces, es muy importante porque era ya para entrar a la Tierra Prometida. Bueno, permítanme un segundo. Sí, estamos ya, camino ya. Un día, como Yon Teruá, en una fiesta de Yon Teruá, pongan atención, todos los nuevecitos, será el Natsal, lo que tú conociste como arrebatamiento. Pero, no como te lo enseñaron en el cristianismo, hablo claro, sino como dice la Torá. Porque el cristianismo dice que la Torá ya no, que las fiestas son obsoletas, que no, nada de eso es faltarle. Es una blasfemia contra el Ruach Acodes, porque toda escritura es inspirada por el Ruach Acodes. Entonces, no, 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 es una blasfemia. Miren, estamos tratando en Deuteronomio veintinueve, Abraham Sutanac, vamos para allá, Deuteronomio veintinueve, sí, vamos para allá, Deuteronomio veintinueve, ya lo tienen, Nitzabín, ¿verdad? Nada más vamos a hacer un recordatorio, Nitzabín, y ahorita entramos a la segunda parte. Nitzabín, que es estar en pie, ¿sí? Que recuerden la cita que yo le di yo ayer, de Lucas veintiuno, verso treinta y seis, para que estemos en pie, delante del Hijo del Hombre, y nos conceda a él escapar de las cosas que vendrán, ¿qué? La gran tribulación y la ira, hermanos. Entonces, a ver, ahí tienen Deuteronomio veintinueve, vean el verso doce, como dice, para que entres en el pacto, subraya eso, yo lo tengo subrayado con amarillo y lo puse con rojo abajo, en el pacto. Después, en el verso catorce, y no solamente con vosotros hago yo este pacto, vuelve a hablar de pacto, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Sí. Y luego, en el verso veinticinco, y responderán, por cuanto dejaron el pacto, subraya pacto con amarillo y con rojo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, vamos a entrar a estudiar el capítulo treinta, ya el capítulo veintinueve lo estudiamos ayer. ¿De qué trata el capítulo treinta? De Teshuvá, volver. Teshuvá quiere decir volver, y se ha traducido así como arrepentimiento, para que se entienda. Volver a los pies de Yahshu Hamashí, a los pies del Todopoderoso. Vamos a ir viendo, miren, les voy a dar una adelantadita para que vayan subrayando. En el verso dos dice, y te convertiréis, ¿sí? O sea, a hacer Teshuvá, te convertiréis. Pero desde el verso uno, dice, en la última parte, y te arrepintieres, ¿sí? De hacerte Teshuvá. Ahora, el verso tres, ahí dice, entonces Yahweh hará volver, volver, porque hay arrepentimiento. Y luego dice, a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá. Subrayen ahí donde dice volverá. En el verso cinco, y dice, y te hará volver. No es tanto, bueno, si es tanto, pues en lo físico, volver, pero para eso tiene que haber arrepentimiento, porque uno no puede ir hacia Yahshua, si no está uno arrepentido. Estaría uno todavía en las garras del diablo. Yahshua Mashiach reprenda eso. En el verso ocho, y tú volverás, ¿te das cuenta? Habla otra vez de volver, ¿sí? En el mismo verso, en el verso nueve, ¿sí? Trata de localizar la palabra al final, casi, Yahweh volverá. Él no necesita arrepentimiento, sino que se refiere a que va a volver a dar bendición. ¿sí? En el verso diez, dice, cuando obedecieres, habla de arrepentimiento. Entonces, ¿de qué habla el capítulo veintinueve? De pacto, de pacto, de pacto. ¿De qué habla el capítulo treinta? De hacer arrepentimiento, ¿sí? De volver, en pocas palabras. Ahora, vamos a ver, vamos a ir leyendo el capítulo treinta, y permítanme ahorita administrarles que hay algo muy importante aquí, que muchos que son amigos y amigas, que están saliendo del cristianismo, dicen, yo nunca había leído esto, lo había leído, pero no lo había entendido. Ahora le vamos a entender todos. Yo voy a ir leyendo, Deuteronomio treinta, verso uno. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, donde te hubiere arrojado Yahweh tu Elohim, Roma, y después sigue, bueno, ¿cuáles naciones? Y te arrepintieres en medio de todas las naciones, en medio de todas las naciones estamos Israel, tanto de casa de Judá como casa de Israel, ¿sí? Vamos a estudiarlo con calma. Entonces, por eso ahorita hay un despertar, y mucha gente está despertando espiritualmente, como si dijera después de un letargo sueño, ¿qué estaba yo haciendo guardando el domingo? Y fiestas paganas como el Día de Muertos, la Navidad, Año Nuevo Romano. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Por qué guardaba yo un día falso de adoración y no el Shabbat? Bueno. Dos. Y te convirtieres, o sea, arrepentimiento, a Yahweh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy? Todo lo que yo te mando, no es si uno quiere o no, lo hace uno por amor a él. Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Tres. Entonces Yahweh hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Yahweh tu Elohim. Y es que eso se está llevando a cabo ahora. Sí, el Eterno ya está llamando a su pueblo, y él vendrá por nosotros. Bueno, dice el verso 4, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Yahweh tu Elohim, y de allá te tomará. Aleluya. Y es que hay hermanos y hermanas, atención, no se pierdan ni un minuto, ni un segundo de esta administración, es muy importante, eso es para ti, es un regalo de Yahweh para ti. Tenemos hermanos que a veces nos hablan de islas, que ni siquiera sabíamos de su existencia, es decir, de la existencia de esas islas. Y decimos, pero ¿cómo? ¿Esa isla dónde está? Nunca he oído hablar o no sé de esa isla. Aquí se refiere a eso, hermanos, ¿de acuerdo? Luego dice, el 5, y te hará volver, volver físicamente, pero primero es lógico en el corazón, y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Aleluya. O sea, que viene una gran descendencia de los hijos de Israel. Luego dice 6, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vamos a continuar, y ahorita yo les ministro con mucho gusto, y pondrá Yahweh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos, aleluya, y sobre tus aborrecedores, aleluya, que te persiguieron, aleluya, bendito es el abacados. Y luego vean cómo dice el 8, donde lo subrayaron, y tú volverás, de volver, de teshuva, de arrepentimiento, y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra todos sus mandamientos, y yo te ordeno hoy, ahora, vamos a ver el 5, el verso 5 hermanos, y te hará volver Yahweh tu Elohim a la tierra que me herederaron tus padres, Abraham y Zayacov se refiere, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Ahora, vamos a ver esto, eso es bendición espiritual hermanos, está hablando aquí Yahweh nuestro Elohim, también de bendición espiritual, y también, anótalo, de bendición material, ¿sí? Y esto va a suceder en el milenio, y ya estamos, de hecho, en la madrugada del tercer día, por eso Yahshua nos va a arrebatar, él nos arrebatará, en la madrugada del tercer día, Oseas 4, verso 1 al 3, ¿de acuerdo? Porque Yahweh dice, Oseas 4, él te hirió, o sea, hirió a Israel por rebelde, al pueblo, estamos hablando de todos, ¿sí? Ustedes y nosotros, pero él nos arrebatará en la madrugada del tercer día, nos resucitará, aleluya, bendito es Yahshua Mashiach, bueno, entonces Israel va a tener una bendición como jamás la ha conocido hermanos, como jamás. Ahora, leímos en el verso 6 esto, y circuncidará Yahweh tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, y con toda tu alma, a fin de que vivas. Ahora, permítame ponerle una hojita, póngale una hojita ahí, para que no se nos pierda la lectura, en Deuteronomio, y vamos hacia Ezequiel, vamos hacia Ezequiel, por favor, vamos a Ezequiel, perfecto, en el capítulo 36, sí, esto ya está, ya está todo ministrado, los profetas ya están ministrados, en este mismo canal, Shalom 132, Ezequiel 36, verso 24, ya lo tienen, anoten las citas, vamos a leer del 24, hacia el 30, de acuerdo, Ezequiel 36, verso 24, y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos, os limpiaré, 26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, ¿por qué estoy ministrando todo esto? Porque no puede ser uno arrebatado por Yahshua, Hamashiach, si está uno con un corazón de piedra, sirviéndole al diablo en el pecado, por eso estoy ministrando, porque muchos piensan que, bueno, se van en el rapto, como ellos han comentado, pero no guardan el día de reposo, comen cerdo, mariscos, es contra la Torah de Yahweh, contra la ley de Dios, para que se entienda por amor a los nuevecitos, bueno, dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, se está refiriendo al Raja Kodes, tú lo conociste como Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, es decir, todos los mandamientos, Mishpatín y Juquín, eso ya lo vimos en otra, no se preocupen si no lo entienden, todos los mandamientos, en pocas palabras, ¿de acuerdo? Bueno, el 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, Abraham y Zayacob, y vosotros me seréis por pueblo, yo seré a vosotros por Elohim, 29, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre, o sea, habrá abundancia, 30, multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, para que nunca más recibéis, a probio de hambre, entre las naciones, aleluya, y es que eso se va a acabar, ahora, todo esto, ¿con qué tiene que ver? si ustedes ven, pongan mucha atención, amados, aquí en Amazagayot, amigos, amigas, estamos hablando en el, en el capítulo 36 de Ezequiel, denle la vuelta a su hoja, y en el capítulo 37, está la visión de los huesos secos, que vio Ezequiel, nada más, es darle la vuelta a la hoja, la más en tu Biblia, ni siquiera darle la vuelta, ¿sí? y entonces, dice aquí en el 37, en el verso 1, la mano de Yahweh vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Yahweh, y me puso en medio de un valle, que estaba lleno de huesos, la cuestión está, que esos huesos, estaban totalmente secos, ¿quiénes eran esos huesos? la casa de Israel, las 10 tribus perdidas, que no estaban perdidas, aquí estás, ahí estás, exactamente, vean cómo dice el 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son, la casa de Israel, yo lo tengo subrayado, desde hace mucho tiempo, pero el tiempo va borrando la tinta, que no se nos borre la memoria, eso es lo importante, y que no se nos borre, que Yahweh nos sacó de la inmundicia, donde estábamos, ustedes y nosotros, empezando por mí, que no se nos olvide eso nunca, y entonces, en el verso 14 dice, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh hablé, y lo hice, dice Yahweh, y entonces, van a ser, ahorita son las dos casas, Judá e Israel, pero será, seremos un solo pueblo, en la mano de Yahweh, un solo etz, un solo árbol, y eso tú lo encuentras aquí, en el verso 19, diles, así ha dicho Yahweh el Adón, el Señor, y aquí, yo tomo, el árbol, de José, que está en la mano de Efraín, o sea, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré, en el árbol de Judá, y los haré, un solo árbol, y serán, uno, en mi mano, aleluya, se acabarán, todas esas discordias, todas esas cosas, de que Judá, es porque está escrito, lo digo, digamos, se burla, de la casa de Israel, y dice, bueno, pero porque estos, ahora usan talit, a ellos no les toca, es que ellos no entienden, las profecías, porque tienen todavía, los ojos vendados, no es una crítica, estoy hablando de profecía, entonces busquen, las dos casas de Israel, ese tema, y busquen el libro de Oseas, son dos videos, vamos a meternos, a lleno, porque he visto los comentarios, y muchos dicen, estoy saliendo, de la iglesia católica romana, estoy saliendo, de esta denominación cristiana, estoy saliendo, de esta secta, etcétera, etcétera, estoy sintiendo, un amor por Yahweh, mencionan ya el nombre, y guardar el Shabbat, quienes son, casa de Israel, entre las diez tribus, de acuerdo, aleluya, ahora, vamos a seguir, donde estábamos ahí, en Deuteronomio, bueno, aleluya, bendito es el abacados, dice, Deuteronomio 30, verso 8, y tú volverás, y oirás la voz de Yahweh, y pondrás por obra, todos sus mandamientos, que yo te ordeno, y te hará Yahweh, tu Elohim, abundar, en toda obra, de tus manos, en el fruto, de tu vientre, o sea, no habrá mujeres estériles, en el fruto, de tu bestia, en el fruto, de tu tierra, para bien, porque Yahweh, volverá, él, no necesita arrepentirse, él vuelve, volverá, a gozarse sobre ti, para bien, Yahweh, se goza, si él nos bendice, tú como papá, te gozas, y bendices a tus hijos, si fuera de Shabbat, les compras un dulce, los llevas a pasear, les das una caricia, un beso, un abrazo, nosotros como papás, nos gozamos, haciendo eso con los hijos, con los nietos, que no será Yahweh, aleluya, bendito es el Abagadós, bueno, a gozar sobre bien, para ti, de la manera que se gozó, sobre tus padres, así como se gozó, con nuestros padres, Abraham y Zayacob, él se volverá a gozar, con nosotros, porque fuimos rebeldes, pero ahora aquí estamos, ustedes y nosotros, sirviendo a Yahweh, vean como dice el 10, cuando obedeciéres, o sea, que ya dejes de ser un rebelde, me estoy refiriendo, inclusive a mí, cuando ya dejamos de ser rebeldes, o sea, que tuvimos que hacer arrepentimiento, te shuvá, volver a los brazos de Yahweh, cuando obedeciéres, a la voz de Yahweh, tu Elohim, para guardar sus mandamientos, y sus estatutos, ojo, mucho ojo, porque sin esto, no se puede ser arrebatado, mucho ojo, por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas, cuando obedeciéres, a la voz de Yahweh, Teolojín, para guardar sus mandamientos, y sus estatutos, escritos en este libro, de la Torah, cuando te convirtieres, a Yahweh, Teolojín, con todo tu corazón, y con toda tu alma, ahora, atención, el verso 11, porque este mandamiento, que yo te ordeno hoy, no es demasiado difícil, para ti, ni está lejos, subrayen todo ese verso, 12, no está en el cielo, para que digas, quien subirá por nosotros, al cielo, y nos lo hará, nos lo traerá, y nos lo hará oír, para que lo cumplamos, verso 13, vayan subrayando estos versos, ni está al otro lado del mar, para que digas, quien pasará por nosotros, el mar, para que nos lo traiga, y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos, verso 14, subrayen eso, pero aún con más fuerza, porque muy cerca de ti, está la palabra, en tu boca, y en tu corazón, para que la cumplas, quien dijo eso, quien repitió eso, Pablo, Pablo no enseñaba cristianismo, no enseñaba a adorar en domingo, no enseñó que Yahshua, resucitó en domingo, no, 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 nada de eso, ya lo hemos visto, en varios temas, ahora, ponganle una hojita ahí, y vamos a Romanos 10, si, esta carta, a los romanos, bueno, todas las cartas, todos los escritos, me gustan mucho, porque es que, la carta a los romanos, les voy a explicar, porque me estremece, cada vez que yo ministro, algo de la carta a los romanos, es como si les escribiera, a los apostólicos, católicos, romanos, así, 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 entonces, vamos a, allá Romanos 10, y vamos a ver el verso 4, y esto ha sido muy mal entendido, por eso busquen la mala interpretación de la Torah, el verso 4, porque el fin de la ley, en la mayoría de las traducciones, dice, porque el fin de la ley es Cristo, si o no, pero, eso está mal, porque el fin de la Torah, es Yahshua Gamashiach, para justicia, a todo aquel que cree, aquí no se trata de fin, de que ya no sirve, la ley, de Dios, la Torah, no, ya lo he explicado yo, perdónenme, voy a utilizar, la finalidad de este lapicero, la finalidad, el fin de este lapicero, es, escribir, o sea, que me ayude, para que yo palme mis ideas en un papel, esa es la finalidad, ese es el fin del, del lapicero, no quiere decir que el fin sea que yo lo rompa, y lo tire a la basura, no, no, se refiere a la finalidad, porque de la justicia, dice el 5, que es por la Torah de Moshe, escribe así, el hombre que haga esas cosas, vivirá por ellas, y eso te remite a Levítico 18, es la Torah, los 5 libros de Moisés, sí, pero la justicia, el verso 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿Acaso no lo acabamos de leer, en el Deuteronomio 30, y es la Parashah Nitzabim, es la Parashah que se estudia, antes de Yonteruá, pero que en este año 2023, tocará estudiarla, en el mero día de Yonteruá, en el mero día, no creo que sea coincidencia, hermanos, quiere decir que Yahshua viene pronto, yo no estoy diciendo que va a venir, no lo estoy afirmando, que vaya a venir en este Yonteruá, y si viniera, ¿quién le puede decir que no? Aleluya, yo ya me quiero ir con mi familia, y los Kadoshim, bueno, entonces, a ver, verso 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Mashiach, o el verso 7, ¿quién descenderá al abismo? esto es para hacer subir a Mashiach de entre los muertos, verso 8, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, y te remite ahí donde estamos, en Deuteronomio 30, verso 12 y 14, ¿qué te parece? ¿te das cuenta? no es confesar nada más, como se dice en el cristianismo, como les han enseñado, no te sientas ofendido si eres cristiano, o eres católico, apostólico, romano, no te sientas ofendido, les han enseñado, crees en Cristo, ya eres salvo, no, no es así, no, eso no tiene ninguna base en la Biblia, no, porque creer, es obedecer, es igual, ¿sí? porque los demonios creen, y tiemblan, los demonios creen, que Yasua existe, pero tiemblan, no le obedecen, Toda Gabaya, su amasía, misun maen. Muchas gracias Yahweh, por esta agua, bueno, entonces está claro, y luego dice el 9, que si confesares con tu boca, que Yasua es el Señor, y creyeres, eso significa obediencia, creyeres en tu corazón, que Elohim le levantó de los muertos, serás salvo, verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, ahorita voy a explicar muchas cosas, pero con la boca se confiesa para salvación, aleluya, entonces, a ver, subraya todos estos versos, yo los tengo subrayados desde hace mucho tiempo, pero se va borrando la pinta, desde el verso 4, ya quedó claro lo que es la fin, la finalidad de algo, en este caso, el fin de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, su finalidad, fue para venir a salvarnos, ¿de acuerdo? Los subrayen hasta el verso del 4 al 10, y eso es Deuteronomio 30, verso 12, y esa parasha se llama Nitzabim, y es para entrar a la tierra prometida, en este caso, a los Shammai, a los cielos, bendito es Yahshua Mashiach, que nos está advirtiendo, una vez más, que debemos de ser santos, apartados para él. Ahora, vamos a ver, el verso 15, de Deuteronomio 30, hermanos, amigos, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, y el bien, la muerte y el mal, entonces, él respeta el libre albedrío, que él creó, pongo la vida y la muerte, tú eliges, ¿qué quieres? En pocas palabras, el Eterno nos dice así, no, pues yo tomé la vida, ¿quién es la vida? Yahshua, sí, ahora el 16, porque yo te mando hoy, fíjense cómo nos está pidiendo por favor, porque él es el rey del universo, porque yo te mando hoy, que ames a Yahweh, Teologín, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos, y sus decretos, para que vivas, o sea, para que puedas entrar a la tierra prometida, en este caso, al cielo ya, después descenderemos con él, eso ya está explicado, y si no, lo voy a volver a explicar, tal vez en ocho o quince días, ¿sí? Para que a ustedes les quede más claro, los nuevecitos, ¿de acuerdo? A ver, voy a volver a repetir el 16, porque yo te mando hoy, que ames a Yahweh, Teologín, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus estatutos, y sus decretos, para que vivas, y seas multiplicado, y Yahweh, Teologín, te bendiga, en la tierra a la cual entras, para tomar posesión de ella, 17, mas si tu corazón se apartare, y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y le sirvieres, yo os protesto, o sea, yo te digo, yo te advierto, está diciendo Yahweh, hoy, que de cierto, pereceréis, de cierto, moriréis, no nada más físicamente, sino que la gente se va al mismo infierno, no prolongaréis vuestros días, sobre la tierra, a donde vais, pasando el jardín, el Jordán, para entrar en posesión de ella, vean como dice el 19, a los cielos, y a la tierra, llamo por testigos, hoy, contra vosotros, aquí está hablando Moshe, de parte de Yahweh, que os he puesto delante de la vida, y la muerte, la bendición, y la maldición, escoge pues la vida, para que vivas tú, y tu descendencia, verso 20, amando a Yahweh, teolojín, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, y prolongación de tus días, a fin de que habitéis sobre la tierra, que juró Yahweh, a tus padres, Abraham, Isaac, y Jacob, que le sabía de dar, ahora, hay muchas cosas, que yo quisiera comentar ahorita, pero, no quiero ser confusión, porque algunos serán llevados, en el Natsal, y otros pasarán vivos al Milenio, pero eso, hay que desglosarlo otra vez, ya lo hice en varios temas, pero para que no vaya a haber confusión, en esto, de acuerdo, lo vamos a dejar para después, bueno, entonces recuerden, a ver, ya vimos, que se le ponía, como testigos al cielo y a la tierra, y por eso los cielos y la tierra tienen que desaparecer, y tiene que haber nuevos cielos y nueva tierra, de acuerdo, ahora, desde el verso 15, aquí, donde tú estás, en el Deuteronomio 30, sí, desde el verso 15, hasta el verso 20, habla de obediencia total, y que la obediencia produce vida, guardar la Torah, me salva, es algo que vamos a ver ahorita aquí, en esta misma parasha, guardar la ley de Dios, la Torah, los cinco libros, me salva, ¿quién me salva? ¿La Torah o Yashua? ¿O Yashua o la Torah? ¿Cómo es? Vamos a ver, vamos a ver, miren, del verso 15 al verso 20, es que la obediencia produce vida, y la desobediencia produce muerte, ¿de acuerdo? Ahora, mucha atención, por favor, mucha atención, póngale una hojita ahí, y vamos a ver, es que te han enseñado, te han enseñado mal, permítanme, yo no soy la gran cosa, pero, te han enseñado mal, que si confiesas que en tu boca, que Jesucristo, así es el Señor, serás salvo, pero se guarda el domingo, se come cerdo, se come mariscos, se fornica, se adultera, se va aquí, se va allá, fiestas paganas, no se guardan los mandamientos del Eterno, y aquí acabamos de leer, esta parashah, que le está leyendo Moisés, le está diciendo, perdón, Moisés, para entrar a la tierra prometida, hoy también, que es un mismo día hebreo ayer y hoy, está diciendo que guardes la Torah, para ir al cielo, sí, para poder entrar al cielo, ahora busquen en su Biblia, Génesis 15, 16, busquen en su Biblia, Génesis 15, 16, aquí está hablando, hablando de Abraham, de acuerdo, bueno, entonces, dice el verso 16, dice, el verso 6, perdón, 15, 6, y creyó a Yahweh, y le fue contado por justicia, y creyó Abraham a Yahweh, y le fue contado por justicia, es ahí donde les han enseñado, muy mal, permítame, que yo les explique esto con toda humildad, sí, porque les han llenado el corazón de mentiras, y que diciendo, haciendo lo que a uno se le antoje, y no guardando la Torah, puede uno llegar al cielo, eso es una mentira satánica, lo digo con la autoridad que Yahweh da a sus hijos, a sus siervos, es una mentira satánica, Satanás ha creado todas las religiones, para que cada quien esté a gusto, a gusto donde cree que le convenga, y no lo molesten, no, hay que guardar la Torah, nosotros, a nosotros nadie nos forza, a guardar la Torah, ni a ustedes hermanos, ni a nosotros, hermanos, hermanas, no nos forza nadie, no, el Eterno nos manda, porque somos sus hijos, y le obedecemos entonces, a ver, vamos a analizar esto, Abraham fue justificado, por la fe en Yahweh, a ver, anótenlo así, Abraham, aquí lo dice, si, es Génesis 15, 6, Abraham, el padre en la fe, por eso es el padre en la fe, fue justificado, por la fe, en Yahweh, si, de acuerdo, ahora, que quiere decir eso, que obedeció a Yahweh, anótalo ahí en tus apuntes, obedeció, ahora, vamos a ver otra vez, de Euteronomio 30, donde estamos, es la Parashah Nitzabim, recuerden esta Parashah, perdón que sea tan repetitivo, siempre la leemos antes, de la fiesta de Yon Teruah, ¿por qué es tan importante esto? ¿por qué nosotros entendemos claramente, cuando Moisés sube, después del pecado del becerro de oro, si, él sube, para, después lo vamos a estudiar con calma, en las fiestas que vienen, sube para pedir perdón al Eterno, por el pecado del becerro de oro, la primero subió, y bajó con las tablas, ¿de acuerdo? sí, pero vio esa abominación, y rompe las tablas, bueno, él vuelve a subir, para implorar el perdón de Yahweh, ahora, una vez que, él va a subir, para pedir perdón, manda que se toque el shofar, manda que se toque, eso lo vamos a ver con claridad, en las fiestas, no quiero extenderme ahorita en eso, todos los días, cada día, entonces cuando Pablo dice, a la final trompeta, ya lo expliqué en varios temas, se refiere que se empieza a tocar, fíjense muy bien, se empieza a tocar el shofar, desde este próximo, los jodes, que es el inicio del sexto mes, por 40 días, pero realmente, la final trompeta, no es hasta Yom Kippur, es en la fiesta de Yonteruá, Pablo está diciendo, porque se tocará la trompeta, no la del ángel, no la del séptimo ángel, no, 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 eso ya lo expliqué, y lo quiero volver a repetir, por amor a los muchos, miles de nuevecitos, entonces Pablo dice, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Yahshua, resucitarán primero, ¿cuál es esa trompeta? ¿dónde está? En Yonteruá, ese es el trompetazo, bueno, el trompetazo se da en Yom Kippur, pero la trompeta fuerte, que se toca en Yonteruá, y Teruá, significa, urgencia, es un toque así, alertas, 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 ¿sí? Y Tekiyagadol, que es otro toque del shofar, ese se da en Yom Kippur, ¿sí? A ver, entonces, es que hay muchos nuevecitos, que apenas están aprendiendo, aleluya, me da mucho gusto, por eso el Eterno me dio ese sueño, que iba yo a enseñar muchos niños, bendito es Yahshua Mashiach, lo estamos viendo, ¿sí? Bueno, entonces, para que se entienda, en el cristianismo te han dicho, viene el rapto, ¿cuándo? Ellos no saben ni cuándo, nosotros tampoco, pero sabemos que va a ser en una fiesta, ¿cómo que las fiestas son obsoletas, y que ya pasaron de moda? No, el Eterno es eso, Eterno, Él es, Hayá, su nombre, el que era, el que es, el que ha de venir, la trompeta que se tocará cuando dice Pablo, es Yonteruá, ¿de acuerdo? ¿sí? Y es cuando se abren las puertas, de los cielos, para que el pueblo entre, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, entonces vamos a, vamos a recapitular, a ver, Abraham fue justificado por la fe en Yahweh, quiere decir que le obedeció. Ahora, pongan atención y anótenme sus apuntes, miren, Deuteronomio 30, verso 15, en adelante, está hablando, yo les aconsejo que todos los que ya estén estudiando conmigo, desde hace mucho tiempo, lo anoten, porque esto no lo había yo ministrado, es la primera vez que lo voy a ministrar ahorita aquí, en este bendito altar, que se levantó para el eterno Yahweh, ese pavote, que es Yahshua, Mashiach, por eso anótenlo, Deuteronomio 30, verso 15, en adelante, hasta el final del capítulo, que es el verso 20, está hablando, de comunión, con Yahshua, no de justificación, anótenlo, de comunión, o sea, si tú guardas los mandamientos, tú tienes comunión con Yahweh, el estuelo jim, está hablando de comunión, no de justificación, ¿sí? Porque la Torah, es para bendición, eso es tener comunión, y la justificación, solamente la da Yahshua, con su sangre preciosa, derramada en el madero, ¿se entendió? Entonces, a ver, Deuteronomio 30, más toda la Torah, ¿verdad? Pero Deuteronomio 30, porque es que es la parasha, antes de ser arrebatados, ¿sí? Bueno, entonces, a ver, Deuteronomio 30, verso 15, al verso 20, habla de, comunión con Yahshua, anótenlo, no habla de justificación, tú no eres justificado, por guardar la Torah, ni yo soy justificado, por guardar el Shabbat, eso es tener comunión, sino que somos justificados, por Yahshua, ¿sí? Y entonces le amamos, y guardamos sus mandamientos, entonces tenemos comunión, ¿se entendió? Lo voy a volver a repetir, la Torah, es, no es para justificación, es para tener comunión, y por eso el Eterno nos bendice, porque dice el Eterno desde los cielos, mi hijo, o mi hija, está guardando mis mandamientos, quiere guardar mis mandamientos, está buscando, cómo guardar los mandamientos, y entonces te empieza a bendecir, te empieza a bendecir, los que han dicho, pero no, es que no tengo para la brimilá, etcétera, etcétera, es gente que no, es gente incrédula, es gente incrédula, no, 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 hay que actuar con fe, entonces quedó claro, la Torah, no es para justificación, es para tener comunión, con el Eterno Yahweh, quien es Yahshua, y lógico, es para tener, lógico, la Torah, es para tener bendición divina, lógico, quien justifica, es, Yahshua, Hamashiach, yo por guardar el Shabbat, no soy salvo, soy salvo, porque creo en Yahshua, y creer en hebreo, viene de una palabra, que es emuná, emuná, que quiere decir, creer, fe, creer, confiar, y obedecer, tres cosas, ya lo hemos explicado muchos años, pero hay muchos nuevecitos, tenemos que tener paciencia, hermanos, y amor, para enseñar a los nuevos, aleluya, entonces queda claro, yo no soy salvo, por guardar el Shabbat, si no soy salvo, por la sangre bendita de Yahshua, como reconozco, que él es mi señor, que si confesares, con tu boca, que Yahshua es el señor, será salvo, pero un salvo, lógico, guarda Torah, no va a estar guardando Halloween, fiestas paganas, días de muertos, lógico, eso es lógico, va a guardar la Torah, si, bueno, entonces recuerden, hebreos, perdón, en hebreos 5.9, vamos para allá, para que lo vean los nuevecitos, vamos para allá, porque hay muchos nuevecitos, hermanos, yo me admiro, porque están llegando grupos, y va a venir otro hermoso grupo, para recibir Tevilá, y hay muchos nuevecitos, hermanos, y sean bienvenidos todos, hebreos 5.9, busquen por favor, todos hebreos, búsquenlo, yo los espero, aquí mientras tomo agua, hebreos 5.9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser de autor, ya eso no necesita perfeccionarse, nada, aquí está mal traducción, vino a ser autor de eterna salvación, para todos los que le obedecen, ¿de acuerdo? ya lo subrayaron, yo ya lo tenía subrayado, pero ya el tiempo, para todos los que le obedecen, nadie, hermanos, o amigos, amigas, por favor, mucha atención, nadie puede decir, yo creo en Yashua, y hago lo que se me antoje, y soy salvo, siempre salvo, como te enseñaron, a los evangélicos, y amo a los evangélicos, porque tengo varios amigos, que ya me están buscando, porque quieren aprender Torah, aleluya, entonces, a ver, no es decir, yo creo en Yashua, y hago lo que se me antoje, no, es creer en Yashua, y guardar lo que él dice, y entonces tenemos bendición, tenemos comunión, repito una vez más, la Torah, no justifica, quien justifica es Yashua, pero ¿quién es Yashua? la palabra, la Torah, viviente, aleluya, pero si alguien guarda, el Shabbat, atención, porque de ahí, nuestros amados Aghim, hermanos de casa de Judá, para que entiendan, los judíos que tienen sus peyot, sus chinos aquí, etc., de que están rezando, no me estoy burlando, ellos lo hacen con mucha devoción, pero no creen que Yashua sea el Señor, aunque guarden excelentemente la Torah, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, eso dice la Biblia, y lo escribió un levita, un cohen, un levita, pues, Bernabé, bueno, entonces ya viste aquí, amigo, amiga, hermano ya, para que seas hermano, ¿verdad? ¿de acuerdo? Ahora, vamos a Mateo, vamos a Mateo, por favor, a los nuevecitos, Mateo, sí, aleluya, ¿se acuerdan cuando, de la parábola de la luz? Bueno, vamos a Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz, delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿cuáles obras? Los mandamientos de Yahweh, ¿de qué está vestida la novia? Sí, de obras, sí, de los guardar los mandamientos, ahorita vamos para allá, y glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos, y por eso dice en el verso 17, Yashua, no penséis que he venido para abrogar, o sea, quitar, anular, la Torah, o los profetas, no he venido para quitar, sino para cumplir, bendito sea Yashua, y luego dice el 18, porque de cierto os digo que, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, pasará de la Torah, ni una yot, que es la letra más chiquita, del alefato hebreo, hasta que todo se haya cumplido, entonces, somos salvos, por creer en Yashua, pues todos nuestros hermanos judíos, para que se entienda, de casa de Judá, de los peyot, etcétera, muchos ya están creyendo, le están ganando, sí, le están ganando, y por otro lado, se cumple, dejando aparte, nuestros amados ajín, muy amados de casa de Judá, por otro lado, se está cumpliendo lo que dijo Yashua, las prostitutas y los publicanos, van delante de vosotros, sabes, en los últimos días, y si quieres creer, créelo, he ministrado, ex brujos, ex satanista, ex satanistas, ex gnósticos, ex rosacruces, he ministrado, uff, podía mencionar muchas cosas, pero no se puede, he ministrado de todo, por así decirlo, porque Yashua es bendición, y perdona los pecados, y te están ganando, tú que estás diciendo, entro o no entro, a guardar la Torah, aleluya, vamos a Juan 14, por amor a los nuevecitos, verdad, es que la Biblia, pues, no, no, no se le entiende, si no se estudia la Torah, Juan 14, 15, busquen Juan 14, 15, ahorita les sigo ministrando, más de esta, para allá, Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, entonces, si se ama a Yashua, se le reconoce como señor, se guardan los mandamientos, cuáles mandamientos, la Torah, volviendo a la parasha, Nitzabim, el mensaje, es prácticamente, el último, que dio Moisés, ¿sí? ¿de acuerdo? Bueno, porque vean como dice, el capítulo 31, en el verso 1, Bayelech, ¿sí? Bueno, fue Moisés, y habló estas palabras, a todo Israel, les dijo, este día soy de edad, de 120 años, no puedo más salir, ni entrar, además de esto, Yahweh me ha dicho, no pasar a este Segurdan, entonces, se entrelaza, la parasha, Nitzabim, con Bayelech, y es que aquí, ya Moisés, se está despidiendo, porque ese mismo día murió, ¿sí? Y después, en el capítulo 32, empieza, a hablar todavía más, y a bendecir, al pueblo, dándole más palabra, y en el capítulo 33, perdón, empiezan las bendiciones, a las tribus, y, en el 34, fallece, pero es el mismo día, no es otros días, hermanos, entonces, a ver, era el último mensaje, de Moshe, escuchar a Yahweh, obedecerle, seguirle, anótenlo, es, obedecer a Yahweh, primero escuchar, por eso es, Shema Israel, escucha a Israel, por eso es escuchar, porque la fe, viene por el oír, escuchar, obedecerle, y seguirle, ahora, vamos ahí mismo, en Deuteronomio, por favor, ver esto, el capítulo 10, busquen el capítulo 10, todos, amados, aleluya, Euteronomio 10, verso 20, yo lo tengo subrayado, me falta el rojo abajo, ya lo tienen, miren qué bonito, a Yahweh tu Elohim, temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás, y tú dirás, pero no que estaba prohibido, bueno, sería otro tema, y eso ya también lo di, pero, nos quedamos, aunque hay que temerle, hay que servirle, hay que seguirle, ¿de acuerdo? Ahora, el capítulo 11, en el verso 22, 11, 22, porque si guardares cuidadosamente, todos estos mandamientos, que yo os prescribo, para que los cumpláis, y si amares a Yahweh, vuestro Elohim, andando en todos sus caminos, y siguiéndolo a él, Yahweh también, echará delante de ti, a todos tus enemigos, y ahí sigue la administración, te das cuenta, estamos rodeados de enemigos, hermanos, la bestia ya está reinando, y a Shomishé la reprenda, 13, capítulo 13, de Deuteronomio, sí, 13, verso 4, en pos de Yahweh, vuestro Elohim, andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis, Moisés no se cansó, fue un gran profeta, no cabe duda, sí, un ungido de Yahweh, tremendo, no se cansó de decirle al pueblo, sigue a Yahweh, sigue a Yahweh, obedele, pero desgraciadamente, no se le obedeció, y después él profetizó, él profetizó, que serían otra vez, ya lo vimos, ayer, llevados, en exilio, terrible, ¿no? Vean ese video, de la mala interpretación, de la Torah, entonces, Ezequiel 37, habla de los huesos secos, tú que me estás escuchando, y que sientes algo, por decir, pero, ¿por qué estoy guardando el domingo, si el día correcto, es el Shabbat? ¿por qué estoy comiendo esa cosa fea del cerdo? Eso no me toca a mí, soy israelita, tengo que comer kosher, limpio, buscan recta final 38, tengo que guardar los días de reposo correctos, las fiestas, etcétera, etcétera, su nombre correcto, ¿sí? Entonces, es la restauración de todas las cosas, pero el tiempo se está cortando, el tiempo casi ya se acabó, vamos a Hechos capítulo 3, hermanos, vamos a Hechos 3, y miren, él, él no miente, porque él no es hombre, el eterno no es hombre, no, él es el Todopoderoso, Hechos 3, 21, ese verso lo tengo ministrando desde hace mucho tiempo, 3, 21, busquen Hechos 3, 21, dice, ya lo tienen, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga, anótenlo todos los nuevecitos, no es reciba, la palabra que ahí aparece es leakef en hebreo, es retenga, porque ya lo había recibido el cielo, a Yahshua, retenga, fíjense muy bien, a quien de cierto es necesario que el cielo retenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿cuáles cosas? Guardar el Shabbat, comer kosher, guardar las fiestas, ser un santo, entrar al pacto de la Briz Milán, el pacto de la circuncisión física, ¿sí? La restauración de todas las cosas, de que habló Yahweh, por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, subrayen, yo lo tengo subrayado desde hace muchos años, pero, vale la pena, y ese tiempo, prácticamente, ya se acabó, está acabando, hermanos, si la élite tiene hasta su reloj apocalíptico, y dicen que faltan unos segundos para el fin del mundo, no, el mundo no se acaba, es un error, no, pero si ellos mismos están anunciando que faltan unos segundos, ¿sí? ¿lo han visto? Ese relojote que tienen ahí, que faltan unos segundos, porque ellos saben de profecía, quiero que entiendas eso, el diablo sabe de profecía, pero muchos a nivel mundial se están durmiendo, y no debe de ser, ahora, me voy poniendo de pie, con lo que yo les ministré ayer, uff, queda claro que el Natsal, si no fuera en este Yon Teruá, pero ya falta muy poco, falta nada, y si fuera en este Yon Teruá, entonces apresurar el paso, no es como han puesto algunos hace tiempo, en algunos comentarios veía yo, este hombre de barba, cómo los asusta, yo no estoy asustando a nadie, si no te agrada mi cara, así le agradece al Eterno, no estoy asustando a nadie, ese tema no es para ellos, a un lado, yo no estoy asustando a nadie, estoy advirtiendo, estoy anunciando lo que el Eterno pone en mi boca, mi espíritu en primer lugar, y sale por mi boca, palabra de Yahweh, entonces conclusión, esta parashah se estudia, siempre antes de entrar, antes de la fiesta de Yon Teruá, y cuando Pablo dice, y vamos para allá, de media tesalonicenses, si, ¿de acuerdo? esto ya está muy estudiado, hay muchos videos sobre esto, ¿verdad? bueno, el verso 16, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Elohim, descederá del cielo, y los muertos en Yahshua, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, con el Adón, pero que sea el Señor, o sea, porque el Señor, es a quien se obedece, si para alguien, el Señor es Satanás, y a su mamí, le reprenda, eso es porque él está obedeciendo a Satanás, ¿no? Por tanto, dice, alentados los unos a los otros, con estas palabras. Ahora, permítame buscar, esta cita, y ya termino, y no falta nada, hermanos, el Natsal es inminente, el Natsal es inminente, ¿verdad? Busca en primera de Corintios 15, para que se entienda, entonces, a ti te enseñaron que hay un arrebatamiento, pero ¿cuándo será? ¿Cómo? ¿Qué condiciones necesita tener el creyente? Ya lo vimos en Deuteronomio 29 y 30, Nitzabin, estar en pie, y como lo dijimos ayer, porque lo dice Yahshua, Lucas 21, verso 36, para que se os conceda escapar de las cosas que vendrán, y estar en pie, delante del Hijo del Hombre, aleluya, miren como dice 1 Corintios 15, 51, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, Pablo pensaba que le iba a tocar a él, ¿verdad? Pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuál trompeta? John Terua, fiesta de las trompetas. Podría yo seguirme, porque me están viniendo muchas ideas, pero eso lo vamos a dejar para otros temas, amados, aquí tienes la información, que estás esperando. Aleluya, amén. Vamos a dar toda gavá al Eterno, porque esta parasha nos dejó perplejos. Padre, dame más de tu luz, para que yo pueda hacer luz para los demás. En tu nombre, Yahshua Mashiach, amén, be'omén. Así, ora, de una manera personal, bendito es el Abacadosh. Padre Eterno, te damos toda gavá por tu palabra, ciertamente no sabemos nada, Padre. enséñanos, bendito Yahshua Mashiach, por medio de tu bendito espíritu, tu ruaj ha'kodis. Toda gavá Yahshua Mashiach, hemos entendido claramente que vienes pronto, porque este mundo apesta pecado. Recibe de nuestros labios solamente exaltación. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, amén, be'omén. Exaltemos al Todopoderoso, bendito es el Abacadosh.